Morena Cerrera Costeño, porque yo la llevo, costa chica mía Te guardan aisladas tus grandes montañas, montañas azules, hermanas del cielo Hechas con el barro de tu propia entraña, pero que estrangulan con maligno celo El esbelto cuello de tu economía Mientras que tus hijos, como los atridas, se escarnian, se odian Y en sus tropelías vierten el alarme de su sangre estéril Sobre los redaños de tu biología Porque tus recuerdos a Moloch adoran Y porque es tu selva caja de Pandora Y aún así no mueres, costa chica mía No, tú nunca mueres Te protege un suelo, te acaricia un mar y te bendice un cielo Un suelo, una agencia de fertilidades y de infinitismos De un cielo angelio que derrama en torno de tus lidiandades La verdad divina de su catecismo Un mar que es su manto azul Que Dios puso a tu piel morena Para que acaricie suavemente El canto de amor Con que dice La naturaleza Su enamoramiento, su pasión, su pena Y no, tú nunca mueres Porque estás bullente En los cascabeles de tus tradiciones Porque hasta el brebaje de tus aguardientes Deja gotas chulas para mis canciones Si no, que lo diga la lega chilena Que es entre tus zones El arpegio cumbre que bailan los dioses Aquí en el Olimpo de mis pretensiones No, tú nunca mueres Tu pueblo ha surgido de los peñazcales Como águila brava Como salta un rayo Partiendo las brunas nubes fantasmales Que alzan cataclismos en el mes de mayo Yo soy de ese pueblo Inqueno, bravero Yo me rifo todo cuando suelto un gallo Y en los jarifeos Yo soy el primero que le entra al jaleo Gineteando un toro Montando un caballo O arrastrando el vértigo de una vaquilla En la serpentina de una lechuguilla Yo soy de tu pueblo costa De tu bando Como me parece Que aún estoy mirando Pequeño, doctrino En mis patios lares Esas fiestas chulas Esas ferias grandes Con sus juego danzas de los doce pares La tortuga, el tigre Y el veo macho mula Amo el simulacro de las capitanas Y el vertiginoso juego de la iguana Y no, no se me olvida de tus fiestas nada Van en mi memoria Como hilas trincadas a tu malacate Como rayas de oro que trazara el cohete De un alebre estado toro de petate Oh, girón de patria Solitario, arisco Como los jaguares que trepan tus riscos Ya que me dejaste el contentamiento De hablar tu poesía Deja que mi verso Sea el hilo de Ariadna Para tu ausentismo O la cantinela de los pajarillos Para tu cauría O la nebulosa Que derrama estrellas Para tus abismos Y cuando tus hijos Ya no sean atridas Cuando tus recuerdos Hay en su pigota Cuando se restañen tus arterias rotas Y queden tus grandes montañas vencidas Que este mismo verso Metamorfoseado Diga el plurilegio De un himno sagrado De cuyas estrofas Pendan bucles de oro Que ves en tu frente Mientras que el brebaje De tus aguardientes Deja gota chula Para mis canciones Para la chilena Que es entre tus zones El arpegio cumbre Que bailan los dioses Aquí En el Olimpo De mis pretensiones